¿Qué crees? ¿Que te cuento que en estos tiempos en que hay que cuidarse muchísimo la salud? Istecil creó un movimiento donde por medio de acciones positivas entre tu familia o entre tus amigos te invita a contagiar el amor y no la tos. Y no nada más eso, creó una istecenial. Yo ya hice mi challenge, pero no te lo voy a mostrar ahorita sino en el próximo video. Por lo pronto, únete al challenge.